Ok, parece que ya estamos, vamos a ver, disculpen por la demora, vamos a ver, hemos tenido una desorganización con mi socio de Zonatec. Ok, parece que ya estamos, ok, listo chicos, entonces vamos a empezar, quiero agradecerles a los que están presentes hoy y a los que van a ver el video después por participar de nuestros cursos y este curso online nace el día de hoy. Voy a repetir esta parte porque esta parte se perdió, ya, es sobre el contenido de la aplicación que vamos a ver durante el curso, ya, lo que vamos a ver nosotros es básicamente una aplicación, ya, una aplicación que va a ser de una librería donde vas a poder como cliente registrarte, actualizar tus datos, crear tus órdenes, modificar órdenes dependiendo del estado y como empleado manejar las categorías, los autores de los libros, manejar usuario de órdenes y auditar también el sistema. Lo vamos a hacer con tecnología Java E7 usando las APIs conocidas como JPA, BIM Validation, JMS, EJBS, CDI, YACRS, Security y lo nuevo de Java 8 como expresiones Lambda, Strings y API para fecha y hora. También usaremos librerías externas como GSON. Para testear nuestro código usaremos JUNI, HANKERS, MOQUITO, JSON, ACER, ARKILIAN, base de datos H2, HSIQLDB, al inicio, un cliente para servicios REST que se integra a tu navegador como el Chrome llamado POSMAN. Para compilar y desplegar usaremos MAVEN, WIFLY 8, que por favor bájenlo, y el IDE, el Eclipse y base de datos POSGRE también que vamos a tener que usar. La arquitectura va a ser basada en REST, la aplicación web y las capas hasta la base de datos. Ok, lo guardaremos todo en un EAR, el EAR tendrá HARS y tendrá WARS. Las tecnologías a utilizar es JBS, JPA, CDI, YACRS, JMS, ARKILIAN y el WIFLY. Ok, este, ¿qué más? Déjenme ver. El JBS va a ser uno de los componentes importantes de esta arquitectura porque saben que son componentes que Java tiene, que manejan el tema de transacción, seguridad, concurrencia, escalabilidad. Ahora soporta el modelo basado en anotaciones, ¿no? Está ya en la versión 3 y tantos, se puede crear EJB local, remoto, también se puede inyectar recursos dentro de él. Se puede explicar en WARS, en EARS y manejar tipos de JBS como STAILES, 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 que maneja estado, SINGLETON. Vamos a trabajar con JPA, un ORM basado en IBERNAI, anotaciones, valores por defecto, convención, QUERY LANGUAGE, CRITERI API, relaciones 1 a 1, 1 a mucho, muchos a 1, herencia, etc. El CDI, que es la inyección de dependencia, donde podemos tener BINS manejados por el contenedor, donde podemos tratarlos como pojos, interactuar entre ellos, con EJBs, por ejemplo. Manejar eventos, manejar extensiones, interfaces, no interfaces, cualificadores, decoradores. Los distintos tipos de SCOPE que existen, como Request, Session, Application, Dependent, con versión SCOPE, en YASER RES, que es para servicios RES, anotaciones, CDI, EJB, Integration, Security, Filter, Intersectors y Cliente API. EJMS cambió también la versión 7, vamos a ver cómo crear colas, tópicos, manejar este nuevo API. Para los test de integración Arquilian, donde vamos a aprender a comenzar un contenedor, empaquetar nuestra aplicación, desplegarla, ejecutar los test y ver los resultados. ¿No? Y Arquilian nos va a ayudar para eso. Vamos a poder tener contenedores remotos, manejados, embebidos, trabajar en distintos modos de ejecución, como en contenedor, testeando lo interno, que es los EJB locales, EDIB, JPA, o como clientes, desde el punto de vista del cliente, con los servicios RES y EJB remotos. ¿Ok? El Wifly 8 nos va a servir, que es la continuación del EJB 7, es un servidor de aplicaciones certificado, ya JEE 7, es rápido para iniciar, hace uso muy bien de la memoria, y tiene su herramienta Clitamin para trabajar. Existe un modo de ejecución stand-alone, de dominio, y tiene una estructura muy parecida al EJBOS, que la veremos también en el curso. Administración de la configuración basada en Eclipse, Maven, Wifly, lo aprenderemos a compilar y ejecutar ahí. Tecnologías a utilizar, que ya las he mencionado varias veces, pero todo enfocado en TED, con refactorings para mejorar el código. Y ahí están los instaladores que les pedí que instalaran, o que les pido que instalen, por favor, que es el Eclipse, Wifly, Maven, Postgres también, ¿no? Que les va a servir después, para la siguiente parte del curso, Postgres SQL. Ok, pasamos a la siguiente escena, aquí ya me encuentro yo, ¿no? Hola, los saludo desde Lima, Perú, yo trabajo en la empresa Joe Days, ya tenemos estos cursos de forma presencial y forma online. Así que vamos a empezar rápidamente. Todo el código, por si acaso, y material que tenga, lo voy a subir al Github, no lo tengo ahorita, lo voy a subir después de transmitir este video, ¿ya? Así que tranquilos, no se preocupen. Vamos a importar la primera versión, donde estamos primero preparándonos, ¿ya? Obviamente, no sale la ventana, voy a tener que hacer un capturador ventana, para que vean la siguiente que es Maven. Como pueden ver ustedes, en la ventana de Maven, pueden observar las opciones que hay. En la sesión del miércoles anterior, por eso recuerden, todos los miércoles, a partir de las 10, les prometo hacer todo el esfuerzo para empezar a las 10, lo que pasa es que mi socio del programa que tenemos los domingos a las 10, me cita a las 8, pero a veces, ya que la grabación demora mucho, disculpenme por eso, voy a tratar en lo posible de, de todas maneras, no faltar mis miércoles. Entonces, la vez pasada vimos Maven, y con Maven podemos crear un proyecto, entonces, yo ya, ya, eso lo vi en la clase pasada, les voy a mostrar, que si ustedes buscan, cuando ya suba el código al repositorio, van a tener, varias versiones del proyecto, 1, 2, 3, hasta la 10, y así sucesivamente, y documentación también que les voy a subir. Entonces, van a, primero al levantar este proyecto, vamos a ver, como se ve, ya la ventana se cerró, no, estamos en la ventana normal, y vamos a, a ver el proyecto, ok, eeeh, un ratito, epa, ¿qué pasó? un poco de, vamos a ver, ¿qué pasó con, con esta máquina? no me deja limpia la consola, no me deja limpia la consola, perspectiva, ya vaya, algo raro está ahí, ¿qué pasa con este eclipse? no sale el que es el derecho, no, no levanta la, no quiere levantar, ¿qué quiere decir que la ventana anterior no cerró, un ratito? qué extraño, de verdad, no me deja cerrarlo, qué extraño, no levanta el clic derecho, qué raro, ah, voy a cerrar el clic, y levantarlo otra vez, gordito, aquí está extraño, está levantando, ¿qué pasó con esto? Y ahora si Parece que se había quedado En un estado medio Ahora parece que si está procesando No puedo creerlo Solo esto para importarlo y se me logró A pesar de que está importado Que por eso no me deja sacarlo Pero esto está rarísimo Como si se hubiera quedado Pues no No quiere dejarnos Bueno ¿Qué habrá pasado? Vamos a levantar otro IDE Ya Para solucionar este impasse Rarísimo porque hemos estado Probando en la tarde este ejemplo En este mismo IDE Y no nos había pasado eso Pero bueno Tenemos acá otro IDE Basado en Eclipse también Y ahí podremos solucionar el problema Vamos a esperar un ratito Ay mi amigo Mi amigo me ha hecho reír Me dice ¿Puedes borrar el C System 32? C Windows System 32 Y resiste el problema Aprovechense de este momento Un ratito ya Caramba Que morfi Hoy día justo se le ocurre el Eclipse La OK Por fin Se ha quedado en memoria Se ha quedado pegado en la memoria A ver De repente se ha quedado pegado ahí A ver Administrador de tareas ¿Dónde estás? Parece que está Está full Guau El Eclipse Si es más pesado Del Del STS OK Ojalá que no me pase lo mismo Vamos a importar Existente proyectos Mave No Si se ha quedado El anterior Pegado Porque Tampoco me deja llamar A la memoria de tareas Un ratito Y Tampoco me deja llamar Se ha quedado en黄 R ok entonces es un tema de memoria te acabo de ver que es un tema de memoria es un tema de memoria ahorita el OBS parece que está consumiendo muchos recursos que es el software que uso para transmitir por Facebook ya vi que está consumiendo muchos recursos ok así que es el voy a levantar mejor el proyecto que continúa para no perder tiempo ya disculpen este en pase si vamos a levantar el proyecto número 2 ya porque está con el proyecto número 1 no lo hacemos no va a demorar mucho tiempo ok incluso ya no me deja ni sacar ok como extraño mi máquina ok categoría 2 por favor importe bien porque ya parece que consume bastantes recursos en este software ok ok wow ah ya decía yo pero que lindo está es como si lo veas y estuviera ocupando mucha memoria acá está ok sí pues sí pues ok listo entonces vamos a a aplicar esta parte ya vamos a aplicar esta parte y vamos a mostrarles lo que lo que está acá este es un proyecto maven construido de forma modular que quiere decir forma modular que no va a estar todo en un solo proyecto sino van a ver un proyecto base que es el library app y van a ver módulos que son los subproyectos por eso si ustedes ven en esta parte de aquí ahorita lo lo puedo agrandar si no poquito aquí en library app si ustedes ven ahí hay un pon ¿no? y ese pon lo único que tiene es bueno información base del proyecto pero miren el packaging pon quiere decir que no es ni hard ni war ni air porque va a tener es un proyecto padre que va a tener subproyectos ¿cómo se construye eso? vamos a hacer una demo miren vamos a hacer una demo para que ustedes vean que no es nada del otro mundo y si se puede construir subproyectos así ¿no? cuando usted le dice en file nuevo otros maven por ejemplo ya y usted le dice que van a hacer eso entonces cuando ustedes ven esa pantalla tienen dos opciones proyecto maven o módulo lo primero que tienen que hacer es escoger primero proyecto digamos miren voy a hacer la simulación un proyecto simple que sea como que el proyecto padre ¿no? digamos que sea de la empresa peyo edis este proyecto padre ¿ya? y no es hard sino es pon ¿por qué? porque le quiero decir que va a tener hijos ¿ya? esa es la idea ¿no? de que él después va a tener clic derecho digamos y va a tener un proyecto vamos a hacer nueva otra vez otros maven vamos a la ventana otra vez y como pueden ver ustedes ahora escojo módulo y le digo que este es el hijo y que su proyecto es simple y su padre es este entonces cuando se genera así ya digamos que quieres que sea un hard o un war pero ya este va a ser el hijo del proyecto padre entonces cuando aparece acá en su pon le va a aparecer déjeme ver si le va a aparecer de que él es hijo del otro proyecto ¿no? y incluso acá le puedes decir en el padre que tiene en el padre tiene un módulo que es hijo y así podrías tener varios subproyectos de este proyecto padre ¿ya? espero que haya quedado claro de cómo crear un proyecto padre y varios subproyectos ¿no? y varios subproyectos ¿ok? entonces hijo y padre quedan ahí un ratito sí porque no lo puedo ni siquiera puedo llamar clic derecho es una cosa rarísima no sé si el OBS está generando ese problema pero se entiende lo del proyecto padre y el proyecto hijo ¿no? me avisan cualquier cosa entonces lo primero que vamos a ver es que este proyecto hijo se encuentra en la library app como un módulo ¿ya? como un módulo aquí tenemos librerías o plugins comunes que van a usar los otros proyectos como por ejemplo el plugin que le indica de que se va a trabajar con la versión Java 8 ¿ya? para generar AR para generar WAR para generar JAR para generar reportes ¿no? se está poniendo y generalmente eso se hace en el proyecto padre se pone el plugin y las dependencias que los otros proyectos pueden heredar como herencia ¿no? los subproyectos o módulos van a heredar estas generalidades que se colocan en el proyecto padre como el GSON el RCC Client el JSON HACER se van a heredar a los submodulos ¿ok? a los submodulos se van a heredar y algunas dependencias como por ejemplo ya este aquí pueden ver ustedes Java EE eso también es algo simpático ahora para trabajar con Java EE colocando esa dependencia única tenemos casi todo por eso que aquí van a encontrar ¿no? la mayoría de herramientas que necesitamos para trabajar ¿ya? sin sin con este Java EE ¿ok? ¿qué más? aquí está y es pesado ya tiene todas las APIs de Java EE Bash EJBS Faces Java JMS JSON Persistencia Seguridad Servles Validación XML ¿no? Websoc etcétera todo está en esa única dependencia y lo demás son ya de apoyo para Login para J-Uni para hacer pruebas para Expression Language algunas dependencias de Glassfish etcétera ¿ok? eso tiene el proyecto padre y como el hijo y como el Library Model es un hijo del proyecto Library App ya por eso que él indica acá ¿no? mi padre mi parent es mi proyecto Library App por eso que le hería eso que ven aquí abajo ¿no? y solamente le añade lo que él desea añadir como hijo ¿no? como el H-SQLDB como el Hibernate Entity Manager y el Hibernate Validator este nos va a proveer el Bin Validation el Hibernate Validator que es el API Bin Validation y el otro nos va a proveer el ORM Hibernate que implementa JPA porque recuerden JPA es el API y la implementación que estamos viendo ahorita es Hibernate hay otras implementaciones de JPA como Eclipse Link Open JPA etcétera ¿ok? y todas esas están aquí ¿qué más vemos? vemos que hay un modelo una categoría de libros que va a estar relacionada a una tabla ¿ok? vamos a ver déjenme un rito ajustar aquí la ventana de repente está muy grande perdón y tenemos pues que el primary key es este tipo long hay identity para que se autogenere en algunos manejadores que no manejan identity se va a generar una secuencia ¿ya? esto ya es Big Validation non null ¿ya? Psy eso es Big Validation como pueden ver aquí y ID Entity Tabla Column eso sí es Persistent de el API JPA pero implementado con Hibernate tenemos el Hascode el Equals y el Toys String implementados tenemos también el Repository que lo que está mostrándonos ahorita es un avance de que si tenemos un Entity Manager podemos persistir categorías y podemos buscar categorías dado un ID ¿ok? dado un ID pero el Persistent Manager depende de esta configuración acá tenemos un Persistent XML donde nosotros vamos a configurar de forma local por ahora la Persistencia donde le decimos de qué tipo es Hibernate el Proveedor es Hibernate la clase la única que tenemos ahorita matriculada es Category le ponemos incluso con paquete y todo y qué propiedades queremos manejar como estamos usando HsqlDB para empezar tenemos el Driver el nombre de la base de datos un supuesto usuario SA el dialecto que es importante para los tipos de datos que maneja el manejador y ahorita es crear y borrar o sea cada vez que corramos se crea ejecución y después se elimina cuando termina el contenedor todo ok eso lo tenemos ahí ok acá tenemos unos test ya por ejemplo el test también va a trabajar con el Entity Manager pero si ustedes se dan cuenta el Persistent tiene un nombre de unidad de persistencia si quieres tener varios manejadores de base de datos tendrías una dos varias unidades de persistencia acá le pones otro PU y otros datos de conexión pero este es Library PU entonces cuando él se quiere conectar él dice aquí cuando yo me quiero conectar un test generalmente tiene esta estructura un método before que se hace que es para ejecutar algo antes de ejecutar los test y un actor para terminar o cerrar recursos que se abrieron antes de que se ejecutaran los test entonces acá en el before se crea la unidad de persistencia y se crea el repository todavía con new no se está usando inyección de dependencias y se llama al método category at no and find it perdón añadir y buscar que hace es añade una categoría y verifica que existe ¿no? y después la busca ¿ya? después la busca para ver si realmente la encontró y después cierra el entity manager y el entity manager factory correspondiente ¿no? entonces ¿cómo se corren estos test? clic derecho ejecutar como JUnit Test ya ah ya me parece que el clic derecho está gobernado por el por el OBS por eso que no me deja hacer clic derecho interesante pero ahorita no es el momento de buscarlo si ustedes lo quieren probar hacen clic derecho y tienen que ver la barra verde que indica que la prueba ha sido exitosa con este primer avance ¿ok? vamos a ver un segundo avance ok vamos a ver un segundo avance ahora el problema es cómo cierro estos proyectos y no me dejas el clic derecho cerrar todos excelente a ver ¿lo sacó? ¿no lo sacó? no oye caramba como están las cosas me voy a la confiable NetBeans por suerte como está hecho con Maven se puede abrir sin problema con cualquiera de esos navegadores ok eso es lo bueno de Maven si no estaría abrita en problemas sería un caos porque no podría abrir el proyecto ¿no? pero con Maven se puede abrir cualquiera de los id Intel Eclipse NetBeans ok vamos a la versión 2 hemos visto la categoría 1 vamos a la versión 2 ¿ya? vamos a ver si no están viendo recién el código no se preocupen lo subimos a Github y ahí ustedes lo bajan y nos vemos el próximo miércoles y así vamos avanzando hasta tener la aplicación completa cliente angular y todo lo demás con Java A corriendo en Webfly y ahí tendrían un buen ejemplo para poder este entrarle al mundo Java van a ver que el mundo Java no es difícil lo malo que hay tantas herramientas tantos frameworks que a veces uno se marea ¿no? a mí también me ha pasado ¿no? este veía que había como 4 IES venía del mundo Microsoft de repente y Visual Studio nada más tenía hasta 4 frameworks para persistencia entonces cosa que uno al comienzo pues no puede verlo un poco complicado ¿no? un ratito déjeme primero chequear que capture el Nekbeams vamos a hacer un capturador de ventana Nekbeams excelente ahí estás perfecto y un ratito y vamos a y captura de video wow demasiado ahí está ok ya estamos entonces abrimos acá es abrir también vamos a abrir el proyecto es un proyecto maven ya proyecto maven un proyecto pongo ¿no? un ratito no estoy mostrando esa ventana ok entonces ahí tienen que estar viendo la ventana ¿no es cierto? cogen proyecto pongo y lo buscan pues vamos a buscar este ah perdón estoy en file en nuevo ok buscamos buscamos ok perfecto este no es porque este ya lo vimos en la clase pasada tampoco nevin sálvame ok perfecto este se va no este lo cerramos perfecto este si funcionó ok acá tenemos el proyecto app que tiene su hijo libre model vamos a abrir ahora library model para que no deje ver su interior ok perfecto excelente me vino salvo la vida entonces aquí tenemos un pequeño avance bueno el categoría lo habíamos visto déjeme ver si se ve bien en la pantalla ¿no? ok creo que hay que darle un poco la letra ¿no? ok ya por este lado no hay problema por este lado está bien vamos a cargar entonces este vamos a ver como cambio el repositorio también sigue igual vamos a ver nuestros test por aquí por aquí ya ah bueno ya tenemos aquí un poquito más de trabajo lo que se ha refactorizado entonces es el test ya vamos a observar bien lo que se ha hecho ya la persistencia sigue igual acá está la configuración de base de datos acá está nuestro ok ¿qué se ha hecho en el test? en el test se ha empleado lo que se llama un command ¿ya? un command entonces acá se crea el entity manager ¿no? acá se crea el category se le pasa al category el entity manager pero se ha creado un command ¿qué es este command? vamos a verlo recibe un entity manager y ejecuta un comando usando genéricos ¿no? para una entidad va a abrir transacción ya va a ejecutar el command va a retornar ese t con mi t y limpia y retorna ¿no? el en caso de excepción también avisa de la excepción entonces en el test lo que se ha hecho es una pequeña modificación para ejecutar utilizando expresiones lambda ¿no? ejecutar este comando ¿no? este category repository añadir gkid y nos devuelve la categoría añadida tiene que ser no nula ¿ya? usando hankers miren como se mejora el test y se busca esa categoría o sea la la diferencia es que se ha buscado optimizar un poco la llamada ¿no? haciéndola un poco más general ¿no? para otros casos usando un command transaccional ejecutor como han visto ahí ¿ya? esa es la versión 2 es simplemente una refactorización del test ¿ya? el test debería ejecutarse vamos a ver ¿ya? vamos a ver este es el test o sea ojalá que no bueno acá quiere correr del así lo está corriendo control F6 nos salvó está corriendo el test file ahí está bajando algunas librerías que necesita para correr el test y ahorita van a ver la barra que sale ¿no? que te indica que la prueba ha sido exitosa y ahí está ¿ve? el test ejecutado sin problemas ¿no? el test ejecutado sin problemas ok entonces ahí está la barrita verde entonces estamos en la versión número 2 pasamos a la versión siguiente ok vamos a aprovechar que Nick Bingsy nos está ayudando voy a ver voy a ver qué opción ha deshabilitado el ok vamos a abrir la versión estamos en la 3 entonces tengo que abrir la 4 ¿no? vamos de frente al library model porque al final el library model es el que tiene el código ¿no es cierto? ahora implementamos más métodos ¿ok? si bien hemos visto hace un rato el add y el find ahora buscamos también actualizar buscamos también buscar todos y miren algo interesante que van a encontrar ustedes ustedes se dan cuenta que solamente necesitan el entity manager ¿no? y que este depende de esta configuración que encontraron aquí llamada persit en xml por ahora funciona así de simple ya el entity manager que se está usando acá va a trabajar con esa unidad de persistencia va a poder hacer un persis que es como grabar buscar pero cuando quiere hacer un add hace un merge nada más ¿no? cuando quiere buscar todos acá hace como una especie de crear query y lo que se usa aquí para los que no son de Java o recién están entrándole es un query de objetos que le llaman hql o jpql ya aparece query language no es un query de tablas porque al comienzo yo también cuando recién empecé con esto de Java yo combinaba y me rayaba pues ¿no? decía pero si estoy usando bien el query y era un query de objetos o sea esta es la entidad la tabla la entidad o la clase llama category order by un campo y obtener un result list y te devuelve te devuelve la lista de categorías ya llena claro internamente como vimos hace un rato hibernate construye un query ¿ven? él construye un query para poder llenar esa lista de objetos acá tenemos uno más para saber si ya existe la categoría y si ya existe pues este ¿no? de una forma decir true o false si existe dado un ID también pues no decirle si existe dado ese ID ¿no? entonces son métodos que se han añadido ¿a quién? a la clase repositoria si nosotros vamos al test respectivo también tenemos que probar cada uno de esos escenarios ¿no? cuando se añadía una categoría cuando buscas cuando buscas con ID ¿no? que no se encuentra con ID nulo cuando modificas la categoría cuando encuentras todas las categorías cuando ya existe ¿no? ya existe la categoría con ID existe por ID etcétera esto que ves aquí es necesario o lo recomendamos ¿por qué? porque generalmente cuando tú programas programas sin test sin pruebas ¿no? leyendo un documento y a veces se te escapa algún criterio de aceptación alguna funcionalidad solicitada los test tratan justamente de garantizar lo que son de mi época hacíamos mucho esto usábamos pseudocódigos ¿me entienden? entonces yo cuando me acuerdo programaba en papel y después cuando iba a la computadora salía rápido y con muy pocos errores después vinieron los ID los FREN o las herramientas y un poco que uno dejó de hacer el pseudocódigo y el flujo ¿no? entonces esto de aquí parece que fuera un pseudocódigo pero es programado tiene un valor muy interesante porque se convierte en un artefacto más para entregar al cliente y una garantía para dormir tranquilo en paz como si fueras un bebito en tu casa porque cuando tú programas sin pruebas sin TD pues generalmente estamos sujetos a no ser que tengas mucha experiencia seas primo hermano de Chuck Norris y sale muy bien el código pues ¿no? si falla él solo se arregla ya algo así pero no es nuestro caso pues no es mi caso no a mí se me cae tengo que hacer mi prueba para garantizar que eso funciona bien al menos lo que intentamos en la empresa donde estamos trabajando ya poniéndonos todos la mano ahí ¿no? como un equipo ¿no? queremos hacer buen software ¿no? entonces las pruebas que estamos viendo garantizan de que ese repositorio está haciendo bien esas actividades pasamos a la siguiente versión cerramos entonces todo aquí ¿qué hemos visto hasta ahora? JPA entidades ¿no? hemos visto mapeos pin validation arroba null arroba site hemos visto test con JUnit hemos visto como hemos refactorizado usando un command ¿no? y este ahora vamos a ver que sigue ¿no? estábamos en la demo número 4 sigue la 5 vámonos de frente al model ok entonces hemos empezado con el repositorio que generalmente en el en el domain driving design que es el famoso diseño orientado al dominio búsquense ese libro domain driving design o diseño orientado al dominio hay libros gratuitos hay mucha gente que ha escrito sobre eso se habla sobre repositorios clases con un rol específico de interacción con fuentes de datos es lo que acabamos de ver por eso había un repositorio que interactuaba con nuestro objeto de dominio llamado category ¿no? ahora vamos a tener otro concepto del DDD llamado service vamos a ver acá está este nos va a permitir añadir categorías ya y va a poder arrojar algunas excepciones de negocio este va a tener su correspondiente implementación que sería category service implement ya y generalmente los service se apoyan de los repositorios para hacer ciertas tareas como por ejemplo aquí quiero añadir una categoría pero quiero aprovechar que tengo un validator como ven aquí tengo un validator que es de javas validation ahí lo pueden ver ya un validator genérico todavía es como es como una este interfase y acá se quiere hacer algo validar esa categoría si esa categoría es correcta digamos hay campos requeridos se cumplen ciertas reglas todo ok si no nos devolverá una lista de errores y si nosotros iteramos esos errores podemos finalmente obtener cuál ha sido el constraint o la violación del error y arrojar campos pues secciones personalizadas que han sido hechas por ti como esta de fill no valid exception entonces tú estás arrojando ese tipo de sección en tipo runtime pasándole el property y el mensaje si la categoría ya existe arrojas un category system exception y si no pasa nada lo logras añadir entonces vemos que nuestra capa de servicio no solamente llama a nuestro repositorio porque sería un servicio anémico sino que también está haciendo validaciones y arrojando secciones de negocio ok bueno no hay ni una pregunta ah ya jury efectivamente después lo subo a youtube ojalá que tenga mejor resolución la primera vez la tuvo malísima pero vamos a ver cómo nos va después con esta ok entonces espero que que quede claro acá está tu sección fill no validation y tu category de system validation son secciones de negocio entonces la capa service es como que la capa de lógica negocio que usa repositorios y se sirve de validadores para arrojar secciones de negocio si se incumplen esas reglas de negocio vamos al test no podemos hacerlo sin el test en el before que es el método que se llama antes de correr un método test preparamos nuestro variador nuestra mock hacemos un mock de category repositorio que es un mock aquí en perú suena chistoso porque nosotros hablamos de la cultura del moco ¿no? moqueamos algunos dicen estás moqueando ¿no? bueno algunos están con la gripe están moqueando otros están ya usando mocks en sus test ¿qué son los mocks? son falsear un objeto entonces este category repositorio no va a ser el correspondiente category repositorio real ¿no? si no es como un objeto falso de él este sí es el objeto real porque se está haciendo un new de category service implement pero el repositorio se ha moqueado ¿por qué se ha moqueado José? no entiendo por qué se ha moqueado porque yo quiero probar a category service no quiero probar a category repositorio yo estoy probando category service y quiero que sea una prueba unitaria si yo estuviera probando los dos ya no es tanto una prueba unitaria sería una prueba de integración porque estoy probando dos objetos a la vez entonces yo quiero probar a category service entonces el category repositorio simplemente lo moqueo lo vuelo falso ¿no? le asignó su valedor y le asignó su repositorio que lo va a necesitar cosa que cuando va al test finalmente él dice aquí cuando hay una categoría con nombre null pues esto de aquí me tiene que dar una excepción porque no puedo guardar una categoría con nombre null entonces por eso acá este método dice si yo al añadir este category name ya llego a esta línea mi test falla porque no debería haber llegado ahí si el name es nulo ¿no? en todo caso se debería haber disparado una excepción fill no validece una excepción y yo debería verificar que efectivamente se debe al campo name es inválido entonces ese primer test se está asegurando de que no te guarden nombres nulos nombres cortos o nombres tan largos que excedan la longitud de ese campo o que ya existe el nombre pero para que ya exista el nombre miren como como sé que tiene que intervenir el repositorio en la llamada ¿no? yo le digo cuando llames al repositorio al redexis te tienen que retornar trupus ¿por qué? porque eso haría el repositorio internamente cuando quieres añadir una categoría que ya existe entonces el 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 mox se usaría de esta forma ¿no? cuando ya existe retornas falso ¿no? para este caso de una categoría válida cuando añades esto entonces retornas su ID entonces está simulando de que tu objeto falso bajo esas condiciones pasaría de manera que al llamar al categoría de la categoría se añadiría la categoría y efectivamente tendrías el ID esperado ¿ya? entonces esa es la forma en que logras aislar tu service de tu repositorio ¿no? indicando de que ha habido ciertas condiciones en el repositorio sobre el objeto falso ¿no? no se no se ejecuta ningún código nada simplemente estás indicando que dado esta condición pasa esto dado esta condición pasa esto entonces como que creas el escenario porque el test justamente es eso ¿no? preparar actuar este es un test verificar entonces primero tú preparas tu escenario para que tu test al ejecutar perdón para que al ejecutar tu test concluya en que efectivamente ha pasado lo que tú esperabas ese es un test ya yo podría haber pasado control F6 ¿no? yo podría haber pasado sin hacer el test pero el mensaje que quiero darles es que dejas dejas mucha puerta abierta a poder grandes problemas a muchos bugs a muchos tickets o a muchos regaños de QA ¿no? o de tu boss o tu jefe entonces la idea la idea justamente es de que tú tengas como tu licencia de conducir ¿no? vas a manejar tu auto acá está señor policía acá está mi licencia de conducir ¿no? señor policía o estás yendo a mucha velocidad acá está mi cinturón de seguridad programar sin TDD al menos en alguna capa porque tampoco te voy a decir que hagas una TDD a todas las capas tal vez una cobertura de 100% es muy ideal un 60 un 60% ahí está muy bien pero programar sin TDD es como manejar sin sin cinturón eso es básicamente el mensaje que les quiero dar ahí ¿ok? listo entonces hemos visto el número 5 continuamos vamos viendo otro ok estamos viendo el número 5 continuamos con el número 6 no se preocupen como les digo vamos a continuar todos los miércoles hasta llegar a terminar la aplicación ya primero tenemos que aprender las APIs poco a poco hasta que ya esté claro para todos nosotros ¿no? entonces aquí ya vemos más implementaciones del service ya añado ya modifico ya busco por ID busco todos valido categorías valido campos de la categoría ¿no? entonces ya tenemos un service mucho más completo ya se puede observar también en los tests que el test de service ya está bueno ya tenía los apt pero no tenía los act days ¿no? entonces ahora tengo act days también ya finds y find y finalmente la mayoría de casos invalios entonces esto de aquí porque algunos dirán José ¿cómo consigo? ¿qué métodos hacer? yo te digo que ¿cómo lo hacemos en el trabajo? ¿o cómo lo hemos leído en los autores que hablan sobre esta metodología? tú empiezas por historias de usuario historias de usuario que dicen ¿no? módulo de mantenimiento de empleados ¿ya? o búsqueda de empleados va a tener este mocap y y y se escribe el objetivo pero después también se escribe como una especie de grilla los los criterios de aceptación ¿no? dados ciertos parámetros espera esta búsqueda estos campos son obligatorios ¿no? estos campos son obligatorios ¿no? dado ciertas condiciones habrá cierto mensaje de error entonces esa es tu materia prima de ahí tú tienes que sacar estos test estos test ¿no? porque tú sabes qué condiciones te están dando para que y qué se espera de esos de esos datos ¿no? ahora la manera que vas avanzando tú te has dado cuenta que hemos hecho varios métodos y después hemos ido añadiendo a veces te das cuenta que como que se repiten muchas cosas hay que ordenar un poco el código ¿no? eso de ahí se llama refactorización ¿ya? bueno ya se añadió un nuevo verbo al castellano refactorización unos omeos spanglish refactoring ¿no? hay que hacerle el refactoring entonces más o menos esa es la idea ¿ya? entonces tenemos nuestro servicio ya mucho más avanzado pasemos a otra versión vamos a cerrar primero todos ah perdón perdón control F6 vamos a ver si todo está bien nuestro test está corriendo bien ahí está corriendo nuestro test vamos a esperar a que salga el BISUCCESSFUL aunque creo que se han quedado aquí porque el naming se está actualizando su indexador más morfi no podemos hacer mientras Maben no termine de indexar eso a no ser que lo pare no corre nuestro test ok bueno ya yo le voy a pasar después del código ustedes lo van a probar ok vamos a dejarlo que que el indexador traje tranquilo y se actualice si también si ya trabajate hay que se actualice vámonos a la siguiente versión ya porque ya está un poco tarde y ustedes también estarán cansados category 7 ah bueno acá ya tenemos nuestro modelo pero ahora tenemos nuestra primera versión de los recursos ah perdón tengo que cerrar primero todo ¿no? ok y ahora sí nuestro model y nuestro recurso entonces ¿qué has visto hasta ahorita? el API JPA BIM Validation tus entidades ¿no? repositorio y service validaciones JUnit Mosquito pruebas para tener todo eso ¿no? ok entonces ahora vemos un componente diferente y en otro módulo entonces quiere decir que ha querido el desarrollador tener tener en un módulo o subproyecto su modelo donde van a estar miren atención aquí van a estar sus repositorios y sus service pero va a querer otro donde estén sus servicios res interesante ¿no? interesante donde pueda probar bueno en este caso está probando su service ¿no? su category service que es el que está involucrado acá está haciendo unas clases para trabajar con json leer json etc pero finalmente lo que vamos a tener es un category resource que nos va a permitir trabajar con las categories ¿no? pero esta es una primera versión que lee de un json ya que lee de un json que va a estar por aquí seguro ahorita hay un solo category ¿no? ok mejor abrimos el otro porque este está todavía recién armadito vamos al 8 y vamos de frente al recurso que es lo que queremos ver ah caramba tengo que cerrar ok ahora sí ok entonces este en el category resources nos va a permitir añadir ¿no? una categoría la categoría que se ingresa como string se convierte a json se convierte perdón desde este de aquí a objeto category por eso que hay un convert se añade la categoría y ese id se devuelve como un operation result y se responde con un código de creación que es el http code creado que es el 201 código htmp y se manda el result en formato json o sea se informa de que se añadió con código 201 y el formato en json entonces acá tenemos clases utilitarias que nos ayudan para leer json para trabajar con json dado un id para escribir json para devolver código de estado http y el resultado de la operación entonces está preparándose el ambiente para nuestros servicios res aquí en test package vamos a tener un test un poquito ya más elaborado que va a permitir moquear ese service otra vez falsearlo tener la referencia de categoría de recursos pasarle lo que necesita como el convertible del service y aquí simular si llamaras a java categoría java entonces te retorna un id finalmente haciéndole el pase del cjson o sea que prácticamente pasándole el nombre de la categoría java obtener una respuesta que es código x201 y con su id tal creo que ya terminó el el indexador entonces ahí vemos cómo funciona este test ahí todavía está probando de forma local ¿no? si se dan cuenta primero el categoría de recursos vamos a cerrar y ver la última versión del día de hoy ¿ya? la última versión del día de hoy el proyecto número 9 ¿ya? entonces ahí vamos a ver que ya tenemos un recurso vamos a ver me he asustado claro ya está manejando validaciones o sea hay validaciones de error sobre todo en los servicios res tienes que indicar qué código de error hubo y cuál va a ser el resultado que vas a informar al cliente no sabemos quién será el cliente cliente web cliente móvil etcétera pero tienes que devolver esa información el código http de error y el objeto que indica qué ha pasado y esto y esto de aquí se puede comprobar en una simulación o en un test de categoría result test ¿no? para tanto validar la categoría que exista que la categoría tenga nombre null o y ver cómo responde ante esos escenarios ¿ok? perfecto funciona ok añadiremos el jasper report un tema por ahí un reporte creo que sí se nos pasó gracias a Dalton que lo tocó no lo había considerado voy a subir el proyecto a Gihab terminando este video para que usted y lo voy a poner debajo de este video ya ustedes lo van a encontrar ahí debajo y bueno esto es todo por hoy ya hemos visto JPA BIM Validation entidades TDD test con con JUnit Moquito ¿ok? y hemos dejado preparado el ambiente para la siguiente clase y a ver servicios res ¿ok? los dejo para que mañana no lleguen a entrar al trabajo yo sobre todo que ya estoy advertido nos vemos dejo el link de Gihab bajo este video háganle a nuestra página apóyenos compartan el video y nos vemos chau chau hasta el próximo miércoles gracias